¡Felicitaciones! ¡Mira, me quieren el césped! ¡Vos tapate la cara, los ojos! ¡No! ¡No! ¿Y no era en el césped que lo tenían que hacer? ¡No, no! ¡Eso es perfumina! ¡Perfumina de tigra! ¡Perfumina de tigra! ¡No, eh! ¡Ya no para que cierren un astro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que me tengo que ir al médico! ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡Estoy con blanca! ¡Estoy con bronca! ¡Ay! ¡Llegaré! ¡Eso fue ella! ¡Ya, chunza! ¡SePicta! ¡Picuit! ¡Anda ahora solo a tu mamá! ¡No! ¡Gracias! No necesito